¿Qué onda Flota? Buen día, venimos aquí con toda la banda. Ven aquí venimos llegando ya a donde vamos a echar la ría del día de hoy. Está feísimo el camino, pero aquí andamos sin rajarnos. A ver, ahorita les enseñamos la perrada y a ver qué pasa. Saludos a todos. Seguimos banda. ¿A qué idea? Ven, denmelo yo aquí. ¿Qué onda Flota? Ya estamos aquí en la riada del día de hoy. Ya estoy puesto, miren. Voy a estar cuidando aquí una rayita. Y aquí un cachito de huerta. Miren, ahorita hay una cuatita del 20. Muy bonita. Una chulada. Pues a ver, Flota. A ver qué tal nos va hoy. Esperamos que cuando menos es grabar una carrerona buena. Mucha larriada. Ahí va la perrada, Flota. Ahí va la perrada. Ahí va la Dan, Flota. Ahí va la Dan. Con la perrada. Vete, aquí vamos. Espera, qué perrada, Flota. Qué perrada. Sí. Y vamos, donde vamos a soltarlo. ¿Se queda abierto este? Sí. Ah. Aquí vamos a soltar los perros. Fuera, loco. Fuera, loco. Ahí van, ahí van. A ver, a ver. Fuera, fuera. Fuera, fuera. Fuera, fuera. Fuera, fuera. como si lo matan ya levantaron parece que vienen para acá ahora, ahora, ahora ahora, ahora, ahora ahí pasó la luma si, va para allá ahora, ahora loco ahora payaso loco flota pues muy bonita carrera hicieron los perros se va a escuchar un poco de mi celular pero Edan se puso las pilas y la estuvo grabando los perros como les dije al principio se fueron entraron vaya a la riada levantaron un rastro pero los puntos cuando iban a ponerse ya habían escuchado que se había salido entonces agarró la perrada y ese mismo venado lo levantó pero ya estaba fuera de la riada el venado se fue dejamos de escuchar los perros pero se dio la vuelta y volvió a entrar a la riada y es donde le grabé y pues flota ahorita que ya les grabé este cachito de los perros de la carrera se fueron hacia arriba adentro de la riada y se pasaron por un peñascal pegado a unas peñas entonces este ya se salieron otra vez muy bonito escucharlos cuando menos eso es lo bueno nosotros no venimos por por tirar venimos por oír la perrada por la convivencia ahorita les grabamos a ver que pasa flota pues hay que moverse que onda flota aquí andamos miren vamos saliendo vean como está este camino por acá déjale Giovanni flota la perrada se nos salió aquí viene Adán era el perrero Giovanni punto toda la flota viene atrás vengo yo abriendo aquí la perrada se nos salió y se nos va a venir el agua aguacero ya no pudimos hacerle nada hoy vean ya no pudimos hacer nada pero aquí ahorita que llegamos con el Rodrigo ver que choco el Rodrigo anda ya en el cerro le va a agarrar el aguacero ellos allá ya llegó flota el perdido mira como viene pero yo coge el payaso el caracol hasta el aguacero anda pero tú ya vente para acá ahí vente flota pues ya acabó este día de cacería un día muy una aventura fue una aventura fue cacería ruta nos agarró el aguacero vean la camioneta viene toda mojada todo aquí viene todo enlodado miren la camioneta aquí vean que se ve bien este ya está bien enlodado venimos todos mojados otros cambiados yo no traigo camisa ni nada todos anduvimos allá sin nada yo vengo a rim pelado pero venimos todos bien todo bonito hoy no agarramos nada pero nos lo pasamos a todos y que tal chupaste regular algo de todo un poco pues así estuvo esto flota ya vieron se nos salieron los perros y los perros hasta la fecha ahorita bueno hasta la hora que estamos nos han regresado dos no han aparecido entonces yo creo mañana va a ser día de búsqueda y ahí es otra cosa ahí estamos flota un saludo a todos y ya saben y el que no esté suscrito suscríbase y denle like a la campanita y todos parejos saludos y ya vean estas perdidas saludos saludos saludos